Este es el juego que dicen que es mejor que Age of Empires. Manor Lords es un juego de estrategia en tiempo real que está en acceso anticipado, demos nueva partida y enseguida podemos empezar a seleccionar cómo va a ser el retrato de nosotros que vamos a ser los Lords de una aldea que va a empezar a crecer. Yo soy Lord Farquaad. Y lo interesante del juego es que tiene muchas mecánicas bastante realistas de lo que sería manejar una aldea en la edad medieval. Seleccionemos nuestra trompa, podemos seleccionar un retrato, no podemos modificar cómo nos vemos. Acá claramente nos llamamos el Dr. Gamer. Porque el Dr. Gamer es un hombre bien medieval así de los Dr. Gamers de toda la vida. Ese, el Dr. Gamer. Vamos a seleccionar este man, es el que se ve como más jovencito, escrespito, tal. Vemos un dragón de muchas cabezas y el escudo va a ser rojo. Está una chimba. Acá podemos tener como estas texturas y podemos ponerle acá azul. Esto me parece una chimba. Listo. Bien, comencemos. Comenzamos. Un mensaje nuevo. Listo. Construye el desarrollo de la ciudad y tu casa señorial. Después empieza a reclamar regiones de tus oponentes. Si pretendes reclamar otras regiones tendrás que prepararte para la batalla. Bien, esto es como nuestro objetivo principal. Las familias necesitan comida, combustible y un techo que los proteja. Duración en meses de los suministros. Ya, esto es en meses. No que tengamos cuatro de comida, sino que nos dura cuatro meses. Tenemos ganado uno. Tenemos riquezas de la región. Orden público. Tenemos una aprobación. Una población total de cinco familias. Y cada familia es de dos personas. Tenemos ocho hombres y dos mujeres. Entendido. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? Tenemos... A ver, alejémonos. Esta vista te muestra quién tiene jurisdicción en qué regiones. ¿Y nosotros estamos dónde? Estamos acá, breve. Ok, acá tenemos una cabaña de leñador, por supuesto, para conseguir madera. Tenemos un aserradero para convertir la madera en tablones. No sé si yo tal estos árboles. Joda los animalitos. ¿Y yo puedo ver acá los animales? ¡Puedo ver los animales! ¡Naaaaa! Nivel de... Me gustaría preguntarte cuántos doctores que jueguen videojuegos conoces. ¡Exacto! Solo yo. Entonces, ¿por qué no te suscribes y me ayudas a que esta comunidad crezca cada día más? Pongamos un campamento de casa. Pongamos esto acá cerquita. Acá el campamento maderero. Y entonces no vamos a afectar la zona de los animalitos, sino que vamos a mandar a estos manes, a estos manes para allá. Y entonces, acá tenemos minería breve, campamento de cincelado, logística. Tenemos un almacén, una casa de posta. Acá hay un amarradero. No sé si estoy construyendo como en los órdenes que debería, pero creo que ese debe ser el orden de prioridad de los bueyes para que traigan la madera. Acá hay un pozo. Suministra agua potable en los señoríos y posibilita la extinción de incendios. Víjense que acá nos muestra por dónde va el agua. El agua subterránea, entonces, ¿en dónde podemos poner un pozo? Podemos poner un pozo acá cerquita donde está esta gente, ¿cierto? Pongamos un mercado. Pongámoslo como así para que esta gente pueda vender sus cositas. Como así. Bien, ahí está. Ese va a ser el mercado. Y entonces yo creo que tenemos que expandirnos hacia este lado, como hacia este lado, para dejar a estos animalitos acá tranquilos. Entonces nos expandimos como así hacia acá y estamos en los bordes del mapa con eso. Nadie nos chimbea. Las familias se asignan automáticamente. Esta es Bárbara sin asignar. Bárbara agarró al buey. Pana, Bárbara agarró al buey y está llevando madera. ¿A dónde putas? Claro, a construir. Bárbara agarró al buey y está construyendo. Bárbara es una buen ser humano. Acá entonces este man está construyendo. Prioridad de construcción media. Un amarradero para el bueycito. Esto, la construcción de esto, la prioridad es alta. Como le puse prioridad alta, se vino más gente acá a trabajar. Este pirobo porque no está haciendo nada. ¡Señor! ¡Ey! ¡Ah! Digamos que no a la pereza, ¿de acuerdo? Bien, esta people está construyendo acá con esto prioridad alta porque necesitamos la madera, por supuesto. Se ha completado la construcción campamento maderero. Tenemos un mercado y un mensaje nuevo. Su fama y renombre no me es ajena, más lo único que me mueve es la defensa de mi honor y mis derechos frente a aquellos que traten de arremeter contra mí. Espero que sepa discernir la verdad de los rumores y calumnias que me rodean y que eso no nubile su juicio. Firmo y ratifico el contenido con mi sello Hilde... Hilde... Hildevolt von... 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 Hildevolt... Esto no le pertenece, hermano. Estas tierras van a ser todas mías. El buzón es mío y el letrero también. Y yo me las voy a llevar y voy a ser el puto lord más cerdo del mundo, ¿de acuerdo? Además, ¿qué le pasó en la cara? Lo agarraron a sartenazos, papi. Y el sartén estaba caliente porque está quemado. Hay que usar bloqueador. Este mansito controla estas dos regiones que son Slevitz, marica. Y yo le dije que esas regiones no pertenecían. Creo que le acabo de declarar la guerra. Ay, pensé. Le acabo de declarar la guerra. ¡Qué chimba, Carlos! ¡Qué chimba! A un man que tiene dos regiones. Bueno, acá aparentemente suena a que están talando madera. ¡Nah! ¿Vieron cómo se cayó ese pinche árbol? En ello, Vampires, usted no puede hacer esto, primo. Veamos el cazador. Yo quiero ver el cazador. ¿Dónde está el cazador? Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. ¿Este mansito lleva un ciervo? ¡No! ¡Pana! ¡No! ¡Le saca sus tripitas! ¡Las tripitas! Tenemos 20 de comida, breve combustible, fuente de calor indispensable. El problema es que no tenemos cultivos, llave. Entonces, es que no quiero tocar esta zona de acá porque acá están los animalitos. Este juego, entendiendo lo realista que es, esta va a ser la zona donde aparecen los animalitos. Pues ellos se aparean y tienen bebés y tienen como ciclos que uno tiene que respetar. Entonces, este pedazo lo voy a dejar sano. Este pedazo de acá es el que han venido talando, ¿cierto? Este es el borde de mi territorio. Tengo más territorio de este lado. Acá es un punto de comercio y un punto de comercio. Es decir, tengo que hacer una carretera desde mi mercado hasta el punto de comercio, ¿cierto? Esto se parece un montón a Catán y los puntos de comercio del mapa de Catán. Vamos a ver si estos manes van a empezar a poner acá tienditas porque este man es el cazador y está construyendo. Va a construir un punto en el mercado porque ya tiene carne para vender. Fantástico. No sé si construyó una carretera por acá. Pana, este juego tiene un potencial de adicción que no les puedo explicar. Es bastante emocionante ver las personas cómo van haciendo las cosas. Acá esto es sin hogar. Todos están sin hogar. Todo bien. Yo les voy a construir un hogar. Estamos viendo anchocitas. Entonces, quiero empezar a expandir la ciudad por este lado. Quiero tumbar esta zona de acá. Y en ese orden de ideas, creo que sí les voy a construir acá un par de casas para que la gente que trabaje acá viva acá. Ah, están cazando. Está cazando, está cazando. Está cazando. Pana, está cazando. Están cazando. Están cazando. ¿Le dio a alguien? ¿Le dio a alguien? No le ha dado a nadie. Es un manco. ¿Es un manco? O sí le dio a alguien. No. Ah, y ahí le dieron. Se lo mecatearon, pa. Se lo mecatearon. Ah, están los dos ciervos mecateados. Bueno, no se vayan a acabar todos los bichitos, por favor. Quedan 34. Quedan 34. Cuando queden poquitos, paramos esa vuelta. Vamos a construir. Construyamos un señorío nivel 1. Acá. Vamos a hacer esto acá. Acá y acá. Caben dos casas, como para dos familias. Puntos limitadores 4. Señoríos 2. Conste de construcción 4 de madera. Y creo que cada señorío alberga a una familia. Tenemos en este momento, ¿cuántas familias? Tenemos 5 familias. Tenemos, entonces necesitamos 5 señoríos. Entonces, hagamos, hagamos esto casi. Trin, hasta acá. Tienen un terreno grande. Tienen un terreno grande atrás. Creo que es demasiado grande. Creo que lo podemos hacer como hasta este árbol. Trin. Listo. Vamos a darle señoríos 5. Puestos limitadores 4. Conste de construcción 10. Miren que desapareció los árboles que estaban ahí. Desapareció los árboles que estaban ahí. Este man acá está vendiendo carne. Listo. Perfecto. Entonces, señorío de nivel 1 en construcción. Esa casa. ¿Por qué? ¿Por qué no se callan la gente y trabajan? No es que hay que construir casas, socios. Papi, cierren el pico. ¿Será que este cazador vino a trabajar? Yo creo. A ver, veamos. Si, este man que es cazador. Y ya tiene, o sea, el man tiene su arco y su flecha a pesar de todo. Vino, vino a camellar. Vino a camellar. Breve. Construyamos el almacén de este lado de acá. Bien. Almacén. Tenemos un almacén mirando hacia este lado. Listo. ¿Por qué no dejan de echar chisme? Hermana, si a usted le pusieron los cachos, es culpa suya. ¿No de su marido? Es culpa de su marido. Son solo 10 familias. ¿Cómo se va a dejar poner los cachos, socia? Es culpa del marido. ¿Ok? No es culpa de ella. Casita en construcción. Lo bueno es que ya nuestros aldeanos van a tener casas. Breve. Aprobación sin hogar menos dos, por supuesto. Ya les estoy construyendo un hogar, hermanos. Ahí les estoy construyendo un hogar. Este mercado yo creo que lo podemos mover. Pero el mercado siempre está como cerca al centro del pueblo, ¿no? El suministro de agua. Y las viejas chismosas no van a trabajar. A ver. Hay dos familias sin hacer un jopo. ¿Por qué no construyen? Se ha completado una construcción. Los señoríos se dan el lugar de residencia de los vasallos sin techo, cuyas familias vendrán a vivir si el nivel de aprobación es alto. Par se empezó a diluviar. Refúgiense en las casas. Acá no hay nadie. General. Esto es construir ampliación de patio. Funcionar la producción. Acá podemos poner una huerta. Podemos poner un gallinero. O podemos poner un corral. Pongamos un gallinero acá. Tenemos lucas, tenemos 30. Pongamos gallinitas por lo menos. Que puedan poner ahí gallinas. Breve. Ahí pueden poner gallinitas. Todo bien. Todo bien. Todo melo. Todo correcto. No tenemos dinero. No tenemos dinero. No sé cómo conseguir dinero de momento. Estos manes se reabastecieron. Si pillan, habían 36. Ya hay 38. Hay que darles chancecito a que... ¿Y ya se creció esta vuelta? Pana, se creció esta vuelta. Llegaron, llegó una fémina y un mansito. Siguen siendo cinco familias. Tuvimos bebés. Están haciendo el amor al aire libre. Alguien, por favor, quiere pensar en los niños. Pana, pero... O sea, ¿será que esto es un bebé? No. ¿Dónde están los bebés? ¿Se ven los bebés? ¿Se ven los niños? ¿O estas señoras están embarazadas? No lo sé. Acá está para las gallinas. ¡Ay, gallinitas! Si la pilla... Pana, qué lindo como está diseñado este juego. Listo. Perfecto. Entonces, se están multiplicando, primo. Se están multiplicando. Hay otra fémina. ¿Y de dónde salen? ¿Generación espontánea? ¿O llegan como de otras aldeas como... Uf, qué chimba la aldea que está construyendo allá el doc. ¿Y le caemos? Algunos de sus familias se han unido a uno de los colones. Algunos de sus familiares se han unido... ¡Ah, claro! Entonces, esta gente dice... Este man es chimba. Nos construye casitas. Hay carnecita. Hay huevitos. Hay huevitos.